Como dulce es melodía esa noche Tu nombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salirse no ha podido Me coloqué como si fuera acto de maquia En un espacio colorido y maquinario Situado entre el deseo de mis ansias Y en el fumetecido de tus tiblas Esta noche descubrí mil emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Que he provocado por aquellas sensaciones De tanto amarga si te veo en cada frase Vamos a hacerlo adelante Una etnología de caricias En lo mejor de la primera noche Cuando aquí tú me diste la primicia Vamos a hacerlo adelante Una etnología de caricias En lo mejor de la primera noche El amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que subo a miel Y una piel que grita Ven, ven, endúlzame otra vez Vamos a hacerlo adelante Una etnología de caricias Es lo mejor de la primera noche Cuando aquí tú me diste la primicia Vamos a hacerlo adelante Una etnología de caricias Una etnología de caricias Es lo mejor de la primera noche El amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que subo a miel Y una piel que grita Ven, endúlzame otra vez Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias.